Y bueno, en la parte de acá del ciclo, el número 17 acá en práctico, es un ciclo real de compresión, ¿a qué me hago referencia con ciclo real? Que acá ya no trabaja el compresor al 100% de rendimiento, acá le he anunciado que dice acá, la eficiencia isoentrópica del compresor es un porcentaje, así que acá vemos que termodinámica, este compresor acá trabaja un rendimiento, es un proceso real irreversible, Por lo tanto, acá lo que hago es, voy a leer el enunciado y tratar de interpretar qué dice el enunciado, empecemos, dice lo siguiente, entra refrigerante 134A, o sea que el fluido que entra acá a este ciclo, ¿qué sería? Refrigerante 134A, eso es lo principal, ¿no? Entonces acá lo voy a marcar y voy a colocarlo acá, el fluido que va por todo el ciclo es un refrigerante R134A. Bueno, eso es un primer paso que lo pongo acá, lo siguiente, ¿qué dice acá? Entra al compresor, es decir, que acá en la entrada, el estado número uno es la entrada de dónde? El compresor, el compresor que entra acá, entra a una presión de cuánto? De 140 kilopascal, esa es la presión que entra al compresor, pongamos el color verde, y menos 10 grados centígrados, esa es la temperatura que entra al compresor, a razón de 0,3 metros cúbicos sobre cada minuto. Esto vendría a ser acá lo que es el flujo volumétrico, que está circulando por lo que es el tema el, este, acá no, el ciclo, por lo tanto acá, ¿qué es lo que hago? Pongo esta presión, el cual está ingresando acá justamente al compresor, pongo aparte acá lo que es esta temperatura que ingresa acá al compresor, pongo ahí, y por último pongo lo que es el flujo volumétrico, que sería 0,3 minutos sobre cada, pero metros cúbicos sobre cada minuto, ¿qué lo pongo justamente en la parte de acá? Es esto que circula en todo el ciclo, bueno, al entrar del compresor, muy bien, ¿qué más tengo aparte? Dice la enunciada aparte, y sale a un megapascal, es decir, la presión que sale del compresor a la salida, ¿cuál sería? Una presión de un megapascal, ¿no? Justamente en la salida de acá del compresor, ¿no? Un megapascal, ¿no? ¿Qué más? Dice la enunciada aparte, la eficiencia isentrópica del compresor es de 78%, me dice que el rendimiento del compresor trabaja con 78%, ¿no? Por lo tanto, esto acá, si ustedes recuerdan termodinámica, ¿cómo poníamos rendimiento? Con la letra E, la N, ¿no? N de rendimiento, el rendimiento de esto es de 78%, o también conocido como 0,78, para ponerlo así en número, ¿no? Ese es su rendimiento acá del compresor, ¿no? ¿Qué más? Dice la enunciada aparte, el refrigerante entra a la válvula, es decir, lo que salió acá del compresor, ¿dónde ingresó? Al condensador, una vez que entra al condensador, sale el condensador, ¿y dónde entra este? Entra acá a la válvula de estrangulamiento, o la válvula de expansión, ¿no? ¿Qué dice aquel enunciado? Entra a la válvula de estrangulamiento, ¿con cuánto? A 0,95 megapascal, por lo tanto, esta es la presión acá, de la entrada, en la entrada acá, de la entrada de la válvula, ¿y cuánto? 30 grados centígrados, perfecto. Por lo tanto, acá pongo eso, presión de 0,95, que es el estado 3, la entrada de la válvula, que es igual a la salida del condensador, pongo acá esa presión, y 30 grados centígrados, que es la T, de entrada a la válvula. Entonces, esto acá lo pongo acá, perfecto. ¿Qué más? Dice la enunciada aparte, dice la enunciada aparte, y sale, y sale del evaporador, bueno, sale acá el evaporador, ¿cómo sale? Como vapor saturado, ¿a cuánto? A 18 grados centígrados. Dice acá, sale del evaporador, como vapor saturado, es decir, que la calidad es igual a ¿cuánto? La calidad es igual a 1. Esto acá, pongamos de color, color plomo. ¿Y a cuánto? A menos 18 grados centígrados. Perfecto. De cronila. Muy bien, entonces, acá, si ustedes se pueden más o menos dar cuenta, acá, porque creo que es un ciclo real, porque se supone que acá, de cuánto es la presión que sale de este compresor, sale con la presión de 1 megapascal, se supone que acá el condensador, ¿cómo trabaja? Cuando es un ciclo ideal, trabaja a presión constante. Si acá salió a 1 megapascal, ¿cuánto debió ser? 1 megapascal, pero por acá es 0,95, porque este es un ciclo real, o sea, acá ya no sale lo que es líquido saturado, seguramente acá va a ser líquido super enfriado, ¿no? Más que seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque este condensador acá igual trabaja lo que es de forma irreversible, o sea, ya no es ideal, sino es un proceso real, pero en la parte de acá, ¿qué me dice el enunciado? Dice que sale del evaporador, entonces, acá tengo lo que es la entrada, ¿la entrada dónde? Tengo acá la entrada del compresor, ¿no? Por lo tanto, acá yo tengo, antes de la entrada, ¿qué tendría? La salida del evaporador. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? Yo acá digo lo siguiente, justamente sale acá el evaporador, ¿en qué estado sale acá? Sería acá el estado número 5, ¿no? La salida del evaporador, ¿no? La salida del evaporador, el estado número 5, por lo tanto, acá pongo el estado número 5, ¿y sale a cuánto? A menos 18 grados centígrados, ¿no? Sale a esta temperatura, que vendría a ser acá, o bueno, este estado 5, subámoslo más arriba, ahí. Y menos 18, ponemoslo acá abajo. ¿Y qué más? Sale como vapor saturado, que es la calidad igual a 1, ¿no? Vapor saturado, calidad igual a 1, por lo tanto, esto voy a copiarlo, lo pongo acá, calidad igual a 1, que es igual a vapor saturado. Ya. Entonces, esto lo ponemos por acá. ¿Qué me pide el enunciado? Me pide la entrada de potencia del compresor, me pide calcularme cuál es su potencia de este compresor, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, me pide acá lo que es el efecto refrigerante, o lo que es el flujo cálido del evaporador, ¿no? Y, ¿qué más me pide aparte el enunciado? La caída de presión y la tasa de ganancia, claro, en la línea entre el evaporador y el compresor de onda. Entonces, acá, como pueden ver, el enunciado C hace referencia a que acá hay una caída de presión, es decir, en esta línea acá, que va a ir del estado número 5 al estado número 1, si bien es una tubería, pero acá la presión va a caer, esto, debido a que, si acá salió con, salió acá el evaporador a menos 18 grados, el tiro, está con menos 18, sale acá, a medida que pasa por la tubería, pasa por acá, pasa por acá, llega acá a la entrada, ¿a cuánto bajó acá? La T, de menos 18 a cuánto? A menos 10, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, acá, ¿qué habría acá? Hay una caída de presión, seguramente acá la presión va a ser diferente de acá, eso tengamos en cuenta, ¿no? Y si acá era vapor saturado, acá, ¿qué va a ser? Vapor recalentado, ¿no? Y acá va a ser, sigue vapor recalentado, y así, y se ver, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿Alguien ha entendido algo de cómo sacamos los estados, cómo pusimos cada cosita a su parte, no? Ya, entonces, si no tienen dudas, comencemos con los estados terminámicos, ¿no? Como les decía, en un ciclo acá, este, no importa el orden, uno puede comenzar por el estado número 3, el estado 4, 5, 1, o sea, no importa el orden, no importa el orden de cómo uno comienza, pero con tal que tenga todos los estados, está bien, ¿no? Acá, por facilidad, yo voy a empezar acá, por el estado número 3, voy a empezar por acá, voy al 4, al 5, al 1 y al 2, para que sea más rápido, ¿no? También podríamos empezar por acá, 1, 2, 3, 4, 5, pero tengo más acá, tengo datos acá, acá, sé que estoy sin tal pico, tendría datos acá y ahí, y viceversa, ¿no? Por lo tanto, acá, empecemos, o, a ver, ¿qué más? ¿Donado? Ordenado, llegamos por el estado número 1, para que sea más ordenado. Empecemos por acá, después seguimos por cada parte del ciclo, ¿no? Entonces, acá decimos lo siguiente. Estado número 1, seguimos acá, ponemos lo que es el estado número 1, copiemos esto, y pongamos acá. O bueno, empecemos acá por el estado 5, ya que estamos viendo acá. Empecemos por el 5, 1, 2 y demás. Así que acá voy a colocar lo que es el estado número 5. ¿Qué tengo acá? Tengo la T5, y tengo acá lo que es la calidad igual a 1. Acá pongo lo que es temperatura 5, que es igual a cuánto? A menos 18 grados centígrados. A menos 18 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más tengo acá? Calidad igual a 1, que es vapor saturado, ¿no? Pongo acá lo que es calidad igual a 1, vapor saturado. Perfecto. ¿Qué fluido se encuentra? Refrigerante 134A. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Voy a tabla, la tabla A11. La tabla acá, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar, ¿qué busco acá? Menos 18 grados, ¿no? Así que acá voy buscando, y lo encuentro acá. Menos 18 grados. Acá, ¿qué es lo que voy a sacar? Acá lo que voy a sacar sería, primeramente, la presión, porque me pide una caída de presión. Aparte, voy a sacar acá lo que es la entalpía. Y con eso, ya sería casi todo, ¿no? Así que acá empecemos. Con esta temperatura acá, ¿cuánto es su presión? Bueno, 144,69. Muy bien. ¿Qué más debo sacar aparte? Debo sacar aparte lo que es su entalpía, ¿no? Así que saquemos la entalpía. La entalpía número 5, que es igual a la entalpía, el vapor, ¿no? Entonces, acá pongo lo que es entalpía. Entalpía, el vapor, ¿qué es cuánto? 239,64. Por lo tanto, esto acá voy a colocarlo en la diapositiva. A lo ahí. Y después, ustedes lo van a marcar bien así, coloreado, para que sepan cómo sacarlo de tabla. Esto a lo ahí. Y perfecto. Pongamos acá, anexado el final. Acá pongamos el anexo. ¿De cuánto da acá su presión a esa temperatura ahí? Voy a la tabla A11, ¿no? Pongo acá. En la tabla A11, la presión número 5, que es igual a la P de saturación, ¿qué vale cuánto? Por lo tanto, 144,69 kilopascales. ¿Qué más saco aparte? La entalpía, ¿no? Así que, este va a borrar. La entalpía número 5, que es igual a la entalpía, el vapor de A11. Muy bien. Entonces, ¿cuánto de la entalpía de vapor? Tiene un valor de 239,64. 239,64. Perfecto. La tabla, sí. Entonces, con esto acá saca lo que es el estado número 5. ¿Qué sigue después? Ir al estado número 1. ¿Qué tengo acá el estado número 1? Presión de 140. ¿De cuánto la tengo? De menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? El estado número 1. Bueno, copiaría esto acá. No. Esto, esto, lo voy a copiar. Y pongamos acá lo que es el estado número 1. Muy bien. El estado número 1. ¿Qué tengo acá lo que es? La presión. Presión número 1, ¿qué es igual a cuánto? Es igual a 140 kilopascales. Pongo acá 140 kilopascales. Y, ¿qué más tengo aparte? La T, menos 10 grados centígrados. Entonces, acá hago lo siguiente. Temperatura 1, menos 10 grados centígrados. Muy bien. Y acá, menos 10. Entonces, acá, como pueden ver, hay una caída de presión. ¿Acá cuánto era? 144. ¿Acá cuánto es? 140. Es lo que me pide el enunciado acá. ¿Qué me pide acá? La caída de presión. ¿En dónde? En la línea del evaporador al condensador. Se ve en esta línea de la presión que hay en un ciclo real, como le decían. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Primero, lo que hago acá es llevar acá de esta presión acá de kilopascales, ¿a qué lo llevo? A megapascales. ¿Cuál es acá la conversión para llevar? La conversión acá es la siguiente, ¿no? Sabemos acá que un megapascal equivale a cuánto? Equivale a mil kilopascales, ¿no? Esa es la forma de cómo convertir la unidad de kilo a mega. Entonces, acá pongamos esta conversión acá, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿cuánto sería? Hago la división 140 sobre mil. ¿Eso cuánto equivale? 0,14 megapascales, ¿no? Muy bien. Pongo esto acá, perfecto. Y como sé que siempre entra acá, si acá había vapor saturado, obviamente que acá sería vapor recalentado. Mientras la presión va a ir bajando, la temperatura acá subió, ¿por qué? Acá era menos 18, acá es menos 10, o sea que hubo un aumento de temperatura, ¿no? Aumentó, porque acá es menos 18, no 18, menos 18, y acá es menos 10. Por lo tanto, ¿voy a dónde? Voy a la tabla A13, que es de vapor sobresaturado, ¿no? Bueno, entonces acá pongo lo que es la tabla A13, y sacamos la tabla A13, acá lo que es entalpía y entropía, ¿no? Acá sacamos lo que es entalpía número 1, entalpía número 1, y aparte lo que es entropía número 1. Para esos de acá, saquemos lo que es algo de entropía, ¿ya? Muy bien. Entonces acá pongo lo que es entropía 1. Esto acá, y ahí, creo que es entropía 1, entonces saquemos la tabla, voy a tabla, la tabla A13, A11, A12, A13. Justamente acá en la tabla A13, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es buscar, ¿cuánto? Buscaba una presión de cuánto, de 0,14. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Justamente lo encontré acá, 0,14. ¿Qué estaba buscando aparte? Menos 10 grados en tierra. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro en la parte de acá, menos 10. Por lo tanto, lo que hacemos acá sería hacer la intercepción, ¿no? Bueno, si ustedes ven acá recto, ¿qué es lo que hago? Saco acá lo que es entalpía y saco lo que es entropía. Pero aparte, debo sacar lo que es el flujo... A ver, si no... Ustedes sabían acá. Debo sacar acá lo que es el volumen específico. ¿Por qué? Porque tengo acá lo que es el flujo volumétrico. Entonces acá no le puse eso, me faltó. Bueno, acá le pongo lo que es el flujo volumétrico. Donde está ecuación. Hazlo ahí. Esto un poco más. Hazlo acá. El flujo volumétrico número 1. Es igual a 0,3 la unidad. Acá era metros cúbicos sobre cada kilogramo. No, sobre cada minuto. Acá ponemos lo que es... Metros cúbicos sobre cada minuto. Abajo, minuto. Muy bien. Entonces, esto que sea un poco más apegado. Sería sin espacio. Ya. Perfecto. Está bien. Ya. Entonces acá saco lo que es el volumen específico 1. Acá debo sacar lo que es el volumen específico 1. Volumen específico entalpía, entropía. Por lo tanto, acá pongamos el color verde. Saco acá a menos 10 este volumen específico. Saco aparte lo que es a menos 10 esta entalpía. Y saco lo que es esta entropía. Por lo tanto, entro acá. Copiémoslo en la parte de la diaposición. Ustedes entran así, con menos 10. Y esto acá. A lo ahí. Ya. Perfecto. Entonces, esto iría acá. Bueno. Y esto más grande. Ya. Copiémos. ¿De cuánto es el volumen específico? 0,1465, ¿no? Acá pongo lo que es 0,1465. Su unidad, metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces acá pongo lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo. Acá sobre cada kilogramo. Perfecto. ¿Qué más hago ahora? Aparte lo que es la entalpía. ¿Entalpía cuánto vale? 246,36. 246,36. ¿Cuál es su unidad? Kiloyoules de cada kilogramo. Está bien acá la unidad. ¿La entropía cuánto vale? Entropía vale un valor de 0,9724. Acá 0,9724. Muy bien. Entonces, esto acá se quedó de la tabla a 13. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que me falta acá hacer sería encontrar el valor. ¿Qué valor encuentro acá? El valor del flujo mástico. Yo tengo acá lo que es el flujo volumétrico. Tengo acá lo que es el volumen específico. Si ustedes se acuerdan, termodinámica, cuando tenía volumen y tenía volumen específico, ¿cuál es la fórmula de la masa? La masa es igual a volumen total sobre volumen específico, ¿no? Acá, cuando hablemos del flujo, es lo mismo. Entonces, se pone lo que es el punto de arriba. Por lo tanto, acá la fórmula. ¿Cuál sería acá la fórmula? Sería la siguiente. Acá digo que el flujo mástico. Vamos acá lo que es el flujo mástico 1. El flujo mástico número 1 es igual al flujo volumétrico 1. Es igual al flujo volumétrico número 1 sobre el volumen específico 1. Sobre volumen específico 1. Esto ahí. Esto acá. Muy bien. Esta fórmula acá, pongámoslo por acá. Que sea de color negro. Que sea, no. Color rojo. Y reemplacemos los datos. De preferencia, tengamos el flujo mástico. ¿En qué unidad? De preferencia, en kilogramos de cada segundo. Entonces acá, llévemoslo a segundos. No a minutos. Digo acá que un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60, ¿no? Acá lo calculamos. Eso acá, ¿cuánto le sale? ¿Qué se va acá? Se va a la unidad. Minutos de cada minuto me quedan metros cúbicos de cada segundo. A ver. 0,3 dividido sobre 60, ¿no? Sobre 60. ¿Equivale a cuánto? A 5 por día de menos 3. Que es igual a 0,005, ¿no? 0,005. Que es 5 por día de menos 3. Sí. 1, 2, 3. Ya. Acá la unidad sería metros cúbitos de cada segundo. Entonces acá, bueno, lo que es metros cúbitos de cada segundo. Y con esto reemplazamos. Este valor acá lo voy a reemplazar. Justamente acá. Y en volumen específico reemplazo lo que es el de acá. Esto acá reemplazamos y lo colocamos acá. Por lo tanto, acá se va la unidad de metro cúbico. ¿Con qué? Con cada metro cúbico. ¿Qué me queda? Kilogramos de cada segundo, ¿no? Sí. Entonces acá reemplacemos y saquemos su valor. Por lo tanto, si acá lo que es el flujo másico es igual al 0,005 dividido sobre 0,1465. La respuesta es 0,034,2, ¿no? 0,034,2. Ya. Y la unidad sería lo siguiente. Kilogramos de cada segundo. Y este es el flujo másico que va durante todo el ciclo, ¿no? Ponemos acá. Bueno. Acá kilogramos sobre cada segundo. Ahí. Bueno. Para que sea más ordenado, ponemos ahí. Y este es el estado número 1. ¿Qué falta ahora? Me falta el estado número 2. Si bien voy acá al estado 2, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es la presión de un megapascal. Pero, ¿qué más tengo aparte? Tengo acá lo que es el tema del rendimiento. Sé de cuánto es su valor de este rendimiento. Por lo tanto, acá, como primer paso, ¿qué hago acá? Yo debo encontrar, primer paso, debo encontrar un estado ideal antes de encontrar el estado real. Para hacer eso, ¿qué hago acá? Para hacer eso acá, lo que hago sería un estado 2 ideal. Como aplicamos en termodinámica lo mismo. Digo acá, estado número 2. No, estado número 2. Le pongo acá la coma. Y digo que este es un estado ideal. Ideal. ¿Qué estoy haciendo para encontrar el verdadero estado real? Lo que me piden. Entonces, pongo acá eso. Esto lo pongo más abajo. ¿Y qué tengo acá? La presión ideal es igual a la presión real. ¿De cuánto? De un megapascal. Así que acá pongo lo siguiente. Todo esto acá, borrémoslo. O sea, acá que es igual a un megapascal. Y, por lo tanto, todo esto acá lo llevo a borrar. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería primer paso. En un estado ideal, como le decíamos, o como hacíamos, bueno, anteriormente en la clase, si el compresor no tiene rendimiento, si no tuviera rendimiento, ¿qué se dice acá? ¿O qué se asume? Se asume que es un proceso ideal. Y se asume que es reversible. En el mismo tiempo que sería adiabático, sería isoentrópico. Siempre y cuando el compresor no me da el rendimiento o tampoco me pide encontrar el rendimiento, la eficiencia, entonces acá digo que trabaja el compresor de forma isoentrópica, entropía constante. Pero como acá tengo lo que es rendimiento, ya no es isoentrópico. Pero como acá estoy haciendo un estado ideal, entonces acá, ¿qué es lo que digo? El compresor acá en estado ideal es isoentrópico, entropía constante. Por lo tanto, acá voy a colocar que la entropía 2 ideal es igual a la entropía número 1. Y es igual a ese valor. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hago? Con esta presión y con esta temperatura, con esta presión y con esta entropía, voy a la tabla A13 y voy a sacar, ¿qué saco acá? Acá lo que voy a sacar sería la entalpía ideal. Entonces, acá lo que hacemos sería la tabla A13 y, bueno, acá nos sacamos lo que es la entalpía 2 ideal. Por lo tanto, pongo acá lo que es entalpía 2 ideal. Eso, acá 2 ideal. Siempre que sea ideal, se pone acá lo que es una coma arriba. Entropía 2 ideal, entalpía 2 ideal, pues coma arriba, ¿no? Entonces, vayamos con esta presión y con esta entropía a la tabla A13. Voy acá, presión, ¿de cuánto? Un megapascal. ¿Qué le encontré justamente acá? Con el amarillo. Presión, un megapascal. Muy bien. ¿Qué me falta ahora? Me falta entropía. ¿De cuánto es mi entropía la que estoy sacando? 0,9724. Entonces, acá en entropía 0,9724. No tengo, pero ¿qué tengo acá? Yo tengo acá 0,9525. Para esta entropía, ¿de cuánto es su entalpía? Su entalpía vale lo que es 282,74. Por lo tanto, entonces, para esta entropía 0,985, ¿de cuánto es su entalpía? Su entalpía vale lo que es 293. Lo que yo quería encontrar, ¿dónde se encuentra? Se encuentra dentro de la mitad. Entonces, acá hacemos la famosa interpolación. Mirá, esto hacia acá, copiémoslo y pongamos justamente acá donde está en el grupo, bueno, en el grupo 1. Acá ponemos una diapositiva más. A lo ahí. Esto acá. Y bueno. A lo ahí. Recortemos de vuelta y pongamos esto acá. Entonces, acá, que sea más pequeño. Ya. Como acá con interpolación, ¿qué es lo que hago acá? Acá pongo lo que es A13, pero interpolado. Interpolación. Por lo tanto, acá con esto, ¿qué es lo que digo? Por eso, verifiquemos lo que hicimos. Bueno, con ustedes, ¿no? Pero sí, acá con el otro grupo 6, grupo 1. Bueno. Esto acá, copiemos esto, eso, esto y esto. Ya. Y esto pongamos donde ustedes se encuentran acá. Por lo tanto, pongo acá lo que es la interpolación. Yo tengo acá en tabla, ¿qué? Tengo acá en tabla 0,9525. ¿Qué más tengo aparte? 0,9850. Entalpía. Acá tengo lo que es una entalpía es 282,74. Acá tengo lo que es una entalpía de cuánto? Entalpía de 293,38. Y yo quiero encontrar cuánto. Quiero encontrar acá 0,9724. Ya. Por lo tanto, acá pongamos la interpolación. Acá la hago por calculadora. Agarro mi calculadora, lo que hacíamos en termodinámica, ¿no? Apreto acá la opción número... Bueno, la opción mode. La opción 3, que dice stat. La opción 2, que es A más BX. Y acá en el cuadro, pongo lo que se encuentra acá de color negro. 0,9525. Abajo, 0,9850. A la derecha, 282,74. Abajo, 293,38. Apreto acá la opción que dice AC. Y pongo lo que quiero encontrar, que se encuentra en rojo. 0,9724. Apreto shift. Apreto la opción número 1. La opción que dice REC. La opción 5. La opción acá 5, que es una Y con un sombrero de arriba. Y doy acá lo que es la opción igual. ¿Cuánto es la respuesta? 289,25. Pongo acá. 289,25. Y, bueno, 25,5. Bueno, está bien, 25. Entonces, como les decía, esta es la forma de cómo encontrar acá lo que es el estado ideal. Con esto de acá, ¿qué es lo que hago? Recién pudo encontrar un estado real, que sería el estado original. ¿Hasta acá alguna duda que tengan sobre eso? Antes de continuar. Bueno, como tenemos poco tiempo acá, vuelan por fuera del mismo enlace. Voy a parar la grabación y vuelan acá al mismo enlace que entramos para continuar la clase.